Muy buenos días, soy el contralminante Ronald Bash, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval y en vísperas del 21 de mayo que celebramos el día de mañana, quiero invitar a toda la comunidad a que adhieran a esta celebración de una manera distinta. Como todos ustedes saben, el acto en el Monumento a Prat va a ser un acto muy austero, muy pequeño y donde la autoría regional y el suscrito vamos a depositar una ofrenda floral en homenaje a los heres de Iquique y Punta Gruesa. Sin embargo, a la misma hora que marca el hundimiento de la gloriosa Esmeralda, a las 12.10, la salva de 21 cañonazos y las sirenas de todos los cuerpos de bomberos de Punta Arena van a marcar ese momento exacto y glorioso para todo Chile. La invitación, a diferencia de otros años, es que la comunidad no nos acompañe en forma presencial, precisamente para poder continuar con los resguardos de distanciamiento social que de alguna manera nos han ido dando la posibilidad de mejorar nuestra condición en Magallanes. Pero el acompañamiento a las glorias navales puede ser desde su casa, a través de las redes sociales, a través de la transmisión en vivo que se efectuará y a través de un acto muy sencillo, pero tremendamente tradicional para todo Chile, que es, quizás, nuestro pabello nacional, nuestra bandera, nuestro embanderamiento en cada una de las casas, como tradicionalmente se ha hecho en todos los 21 de mayo desde hace ya 141 años. Esperamos que toda la comunidad adhiera a esta celebración distinta, porque Prat, sus héroes y toda la nación así lo espera de nosotros. Muchas gracias.